Estoy enamorada Estoy enamorada I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama Tu cabeza pega donde vas, me estás escuchando Y hay de orgullo que ya hemos quedado Tal vez creas que porque estoy aquí puedas insistir en querer salir I'm in trouble, yes I know But it feels like heaven No, 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 no Ha hecho un video, pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hay vida después de tantos años? Estoy perdida por su mirada No, 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 no